Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el momento en que ustedes vean este video, el día de hoy les voy a contar acerca de una mala experiencia que tuve en el proceso de engorda de estos siete cerdos. Obviamente la culpa fue mía y les voy a contar por qué. Ok, hagan de cuenta que yo ya iba prácticamente a más de la mitad del procedimiento de engorda que yo realizo con mis animales, que es, ya les había dado 35 días predestete, 35 días iniciador, 35 días crecimiento y faltaban los 15 días de engorda y 30 días de finalizador. Todo iba bien hasta predestete iniciador y crecimiento. Entonces, cuando yo fui a donde compro normalmente el alimento para hacer mi pedido de la etapa de engorda para estos siete cerdos, pues estaban introduciendo al mercado una marca que no es nueva, pero sí en específico ese producto que estaban ofertando en ese momento. Lo que me llamó la atención es que tenía el 15% de proteína cuando normalmente el nogal le ofrece el 13% de proteína a mis animales. Entonces, pues más que nada fue lo que me llamó la atención y en lugar de comprar lo que es la etapa de engorda, pues compré esa etapa de esa marca que no tiene caso decir su nombre porque a muchos de ustedes probablemente les funcione de forma adecuada y desafortunadamente a mí me tocó la mala suerte de que no funcionara con mis animales. Entonces, pues ya nada más le tocaban esos 15 días y posteriormente 30 días de la etapa de finalización que normalmente yo ocupo de la marca Nutres. Total que levanté el pedido y pues durante esos 15 días desafortunadamente me enfermé y mi familia, en este caso mi papá y mi hermano, se encargaron o me hicieron el favor de venir a cuidar de mis animales. Pasaron prácticamente esos 15 días y me dice mi hermano, oye, ¿por qué no haces el esfuerzo de ir a ver a tus animales? Porque desde mi punto de vista se están desinflando. Así fue como me lo dijo. Se me hizo raro, le dije, ok, yo creo que pasado mañana voy, pero pues honestamente cuando te dicen eso, pues no puedes dejar pasar más de un día. O sea, realmente te entra la duda, la incertidumbre y de volada vine, los chequé y sí, efectivamente, mis animales se habían bajado de peso bastante, pero bastante. Entonces dije, uy, ¿qué fue lo que pasó? Porque realmente nunca tuvieron diarrea. O sea, lo único que pasó es que ellos estaban empezando a ser aguado del baño. Es difícil que el alimento balanceado, ya sea en churrito o en fórmula, pues les cause una diarrea, porque realmente una diarrea es una infección. Obviamente por el cambio de la fórmula o los ingredientes que esa marca contiene, pues a mis animales nunca les terminó de asentar bien en el estómago y pues se empezaron, como coloquialmente dicen aquí en mi rancho, se empezaron a vaciar los animales. Ahorita si se dan cuenta, uno que otro pareciera que tuviera diarrea, pero no. Como hacen del baño aquí y se echan, entonces pues aplastan ahí su excremento y por eso se embarran, pero no. Bueno, se los quería aclarar porque en ocasiones sí me llegan a comentar eso, lo cual me agrada porque eso significa que reciben con atención mis videos. Entonces, regresando al tema, mis animales se hayan bajado bastante de peso, prácticamente yo ya estaba en la recta final de engorda. Otro punto a mi favor que me ayudó bastante es que debido a la situación mundial que estamos pasando, el carnicero que siempre o normalmente me compra a mis cerdos en capote, me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? La venta anda muy baja y no seas mala onda, déjame te programo unos días después. La verdad es que esa noticia me cayó como anillo al dedo. Dije, sí, no, no hay ningún problema, entonces él me programó para un mes después de lo que ya teníamos pactado. Entonces, dije, ¿ahora qué hago? O sea, realmente, pues, o sea, nunca me había pasado porque siempre había sido muy metódico en mi procedimiento de engorda y me acordé de lo que muchas veces en los comentarios ponen algunos de mis suscriptores, que es que hay una amiga de Puebla que me había dicho, yo engordo con una cierta etapa prácticamente a todos mis animales y me puse a pensar y dije, sí, realmente es cierto, se me hizo muy lógico. Entonces, lo que hice fue volver a regresar a la etapa de crecimiento, que es la que le da el 16% de proteína cruda a mis animales y con esa etapa es con la que al día de hoy estoy finalizando el proceso de engorda de estos siete cerdos y como se pueden dar cuenta, la verdad es que me funcionó bastante bien. Entonces, he estado pensando y en relación a lo que muchos me han dicho y que estoy seguro que si tú estás viendo este video ya lo has aplicado y si no, pues con gusto te comparto esta idea, que es que lo que voy a hacer ahorita en el proceso de engorda de mis otros 18 lechones es les voy a dar predestete por los 35 días, iniciador nuevamente 35 días y la etapa de crecimiento 35 días voy a ocupar la etapa de engorda únicamente por 15 días pero en lugar de ocupar el finalizador de nutres voy a regresar nuevamente a la etapa de crecimiento y dárselas únicamente por 30 días más para poder finalizar la engorda de mis animales. Entonces, así es como pude solucionar ese problema de que mis animales se empezaron a bajar de peso pueden existir muchos otros factores si es que a ustedes les ha llegado a pasar pero en lo particular pude detectar que el principal problema fue el haberles cambiado el alimento que normalmente siempre uso ni siquiera fue por costo realmente era unos 7, 8 pesos más caro más que nada yo lo hice por la cantidad de proteína que la etiqueta mencionaba entonces, pues desafortunadamente no me salió pero afortunadamente pues quedó únicamente en una mala experiencia de hecho mis animales no se enfermaron simplemente no les asentó ese alimento y pues me permitió poder ingeniármelas y llegar a ver esta nueva solución o forma de poder engordar a mis cerdos de esta forma lo que pasa y lo que me agrada es que voy a poder cerrar el ciclo completamente ocupando la marca del Nogal y no andar batallando porque luego ir a conseguir la otra marca en U3 si se me complicaba porque pues a veces no la tenían al momento en ocasiones por si me llegaba a faltar uno o dos costales no los tenían y pues sí, eso sí te complica la situación sé que existen muchas formas de engordar a los cerdos yo les comparto esta porque es la que a mí me funciona recuerden que yo no engordo a mis cerdos como normalmente lo hacen muchas personas que es únicamente a los 4 meses posteriores al destete yo no los engordo de esa forma porque no vendo en pie ni tampoco en canal les recuerdo que yo vendo a mis cerdos en capote y voy a aprovechar que esta semana voy a estar entregando carne para grabarles un video enseñarles en qué consiste el capote y los kilos que van a llegar a dar en peso estos animales prácticamente en carne yo únicamente le entrego el capote al carnicero y ya por mi cuenta comercializo la cabeza las patas, el cuero con las tripas y la sangre se prepara la rellena o morongas según la conozcan y a los órganos se les conoce como la asadura aquí en mi ciudad o en mi rancho o en mi estado y también se vende y se comercializa realmente al cerdo no se le pierde nada más que en lo particular es el cabello que se le quita cuando se sacrifica por ahí ya recibí un comentario de un amigo en el cual me comentaba que preparándolo con un químico se puede ocupar como fertilizante entonces voy a estar próximo a realizar y checar si funciona y pues eso le va a ayudar más que nada a las plantas que tengo aquí y a mis árboles y de esa forma pues aunque no me dé ganancia el pelo pero sí le voy a poder dar un uso pues esa es la mala experiencia que tuve en específico en esta engorda lo cual me sirve para comentarles a todos aquellos que van empezando lo que no importa cuántos años o tiempo llevemos en este negocio de lo que es la engorda de cerdos siempre cada camada nos va a presentar un reto distinto nunca se deja de aprender en este negocio así que ánimo, échenle ganas de verdad si van empezando no se desanimen y les recomiendo que el cerdo traten y hagan el esfuerzo de venderlo ustedes mismos con sus amigos, sus familiares, en su colonia publiquenlo en un grupo de facebook y más que nada vayan como que unos 15 o 8 días antes levantando una lista de pedidos para ir asegurando su carne de verdad que no se van a arrepentir se van a dar cuenta la gran diferencia que existe de venderle a un carnicero o a un tercero sus cerdos en pie a que cuando ustedes lo comercialicen y una vez que lo hagan les aseguro que no van a dejar de hacerlo porque se van a dar cuenta que el verdadero negocio radica en eso en que uno mismo comercialice la carne de nuestros animales pues eso es todo en este video les recuerdo mi nombre me llamo israel y me dicen chintete cuídense mucho y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video